Hola chicos, ¿cómo están? A continuación les dejo el resumen de la clase de educación física tercero de preescolar. Nuestro finalmente, propiciar el trabajo individual y colaborativo en retos y o actividades. Iniciamos con nuestra activación física, el cocodrilo Dante. Realmente lo hicieron muy bien chicos, se divirtieron mucho, se nota que les gusta bailar. Como siguiente actividad tuvimos el juego de encantados, en donde yo te pedía en qué posición debías quedar encantado. Después jugamos a la ruleta de retos motrices. Hacíamos girar la ruleta y el reto que nos tocara debíamos realizarlo todos en equipo. Por ejemplo, saltar con un pie. Saltar con un pie. Todos lo hicieron muy bien. Y como final de la clase jugamos Simón dice. En este caso Simón pide. Yo era Simón y te pedía ciertos objetos de casa para que los enseñaras en pantalla. Por ejemplo, unos tenis, una pelota, un control, unas sandalias, un paraguas y una almohada. Realmente fueron muy rápidos al traer sus objetos. Muchas gracias chicos, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.